En Cero X3 nos encanta destacar el talento colombiano y es por eso que hoy le damos la bienvenida a Matilda Knox. Matilda, ¿cómo estás? Hola, Julia, muchas gracias, muy bien. Hola a todos los televidentes de Cero X3, yo soy Matilda Knox. Bueno, Matilda llega hoy cargada de mucha música, de muy buenos ritmos a contagiarnos a todos los televidentes de Cero X3, pero diciéndonos, nada es permanente. Nada es permanente, es nuestro más reciente sencillo y lanzamos un video súper chévere que está disponible en YouTube para que lo vayan a ver. Bueno, hablemos cómo fue la creación de este sencillo, además, sabiendo que fue trabajado en medio de pandemia, ¿cómo fue el proceso y cuál fue el resultado de este sencillo? Bueno, obviamente no fue fácil, tuvimos un proceso creativo que nos llevó bastante tiempo para definir que buscaríamos un espacio en el que pudiéramos salir a grabarlo, se realizó la producción en el skatepark, en colaboración de marcas locales de ropa, como Euphoria y Veneno Shoes, y deportistas del BMX y Rollers de la ciudad de Ibagué. Así que colaboramos y creamos ese producto en colaboración de artistas, deportistas ibaguereños, y pues bueno, nada, fue un reto brutal por el tema de la pandemia, pero logramos vencer todos esos miedos y esas cosas que teníamos para sacar ese producto tan lindo que sacamos. Bueno, son varios ritmos los que mezclas, ¿no? Sí, bueno, nosotros en la música trabajamos el hip hop con el pop y el funky, obviamente desde los ritmos latinos, tratamos de rescatar siempre lo latino para que se sienta, como que es hecho desde Ibagué, es hecho desde Colombia y es para el mundo. Bueno, exactamente, hablando ya del sencillo, nada es permanente, pues recordamos, ¿le cantamos al amor o al desamor? Bueno, cuando uno dice nada es permanente, se puede aplicar a muchas situaciones, nada es permanente porque si estás muy feliz, bueno, disfrútalo, porque ajá, en algún momento se puede acabar, o si estás muy triste y se acabó, pues nada es permanente, ya vendrá algo mejor, entonces aplica para las dos. Muy bien, de pronto en el caminar de la vida, ¿qué te ha costado trabajo desprender o decir adiós? Bueno, yo creo que uno se aferra mucho a las cosas, a las relaciones, a los amigos o de pronto a cosas materiales, también pasa un montón, creo que no es un secreto, pero yo creo que siempre he tenido esa facilidad o me han enseñado mucho eso, como no te aferres ni te pegues a nada porque llegamos solos y solos nos vamos, entonces pues creo que he tenido eso, he sido muy suelta. Bueno, ¿y cómo dice nada es permanente? Bueno, vamos a tocarla, ¿sí? Sí. Ok, de una. La felicidad efimera, estado de atención, donde Quiero solo verte en acción, con un rumbo indefinido, floto sin destino, y lo único que hago es pensar en ti. Esto no es eterno, solo es el comienzo, nada permanece, nada nos pertenece. Bueno, durante la pandemia no se paró de trabajar, se continuó trabajando, pero ahora también, ¿qué se viene de ahora en adelante para Matilda Nox? Bueno, ahorita estamos a puertas de nuestro último lanzamiento del primer EP, que es Rosa, el EP Rosa, parte de la compilación del disco negra o rosa, sale en abril con un video con los Doc Sessions Colombia, un video espectacular que se grabó en el panóptico de Ibagué, es un top para que vayan a conectarse pronto, más o menos el 6 de abril es el lanzamiento, así que para que estén súper conectados con Hold On en el canal de Doc Sessions Colombia. Bueno, ¿y qué tal si hacemos un pequeño adelanto a través de Ser Expreso? Claro que sí. Espérame Hold On, que yo estoy with you, si tu sonrisa sale con el sol, que me ilumine para siempre. Ese es el coro de Hold On, así que ahí está el adelantico. Muy bien, dijimos adelantico, entonces espérenlo en abril, así que Matilda, muchísimas gracias, muchos éxitos, muchas bendiciones, y ahora en adelante, y ahí estaremos muy pendientes de Matilda Nox. Muchas gracias a todos los televidentes, gracias Julián, gracias Ser Expreso por la invitación y les mando un abrazo desde Ibagué a todos.